bienvenidos a otro vídeo más segunda parte de charly felicitando banda de percusión la cual las otras bandas que todavía no se han mencionado para estar en este vídeo obviamente se ha dividido en dos por el tema del tiempo y el peso de los archivos así que para no hacer que un vídeo se demore mucho en subirlo pues lo hemos dividido en dos partes bueno vamos a ver bueno vamos a empezar vamos a empezar a nombrando bandas y lo que opinamos de cada una ya que no son muchas son 2345 678 y 99 dedicaremos un minuto por cada uno bueno vamos a empezar la primera banda es toquenpartoo toquenpartoo son una joya de chavales jóvenes la verdad es que ella ha ido a uno de sus ensayos iremos más veces obviamente la verdad es que gracias a la página de percusión punto car pude ir a conocerlos la primera vez que me acuerdo de eso y la verdad es que son buenos chavales son muy simpáticos la verdad y que tocan bastante bien que podemos decir pues recomiendo que si queréis ir a los ensayos es muy fácil es cuestión de bajarse en en la parada de permitirme un segundo que cojo la chuleta en bon pastor bajáis ahí y están a 50 metros tenéis que ir siempre hacia el parque que hay de acuerdo la chuleta era la guía del metro pero bueno vamos a ver vamos a pasar ahora por decir pero por cierto muy recomendable ser pasamos ahora a la siguiente banda la siguiente banda es batucats del ala la verdad son los chavales que también tocan bastante bien el mundo de la percusión y desde ahí también y desde aquí también por le mandamos feliz navidad no a este este grupo de chavales y chavalas que que tocan en la percusión como todos obviamente que todas las bandas que digo aquí y están son muy recomendables si alguno no sale después de este vídeo es porque o bien no lo conozco o o no me gusta el tipo de instrumento que podría ser también ese caso bueno por eso va a tocar ser ahora tocan bastante bien podría decir que me gusta el ritmo que tiene está muy bien y 100% recomendable es igual que toquen parto ok bien empezamos el siguiente banda es tu un prad tu un prad ehm tocan bastante bien podríamos decirlo eh la verdad eh no tengo queja de ellos eh me ha gustado como tocan y mmm la verdad es que eh yo recomiendo que eh por ejemplo yo recomiendo que a ver como te puedo decir eh que si os enteréis de las redes sociales eh de los siguientes eventos para poder ir a verlos obviamente y si podéis ir pues oye asistir que no cuesta mucho la verdad es que me gusta como toca y el ritmo que tienen en 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 la en la cuarta cabronada musical eh la forma que entraron me gustaron bastante me gustó bastante y por eso creo que se merecen que le felicite eh las felices navidades vamos con la siguiente eh eh la siguiente es batucada shango vale eh vamos a ver ta 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 si eh vale eh batucada shango está compuesto por por chicas y chicos de de diferentes edades obviamente la el repenique lo toca una mujer y un chico y la verdad es que tocan bastante bien al menos me gusta también lo recomiendo son bastante buenos también eh estamos viendo un poco cada uno de ellos como su ritmo eh para que para dar una opinión más severa del vídeo pero si podemos decir que eh eh batucada shango eh es una banda que está muy muy bueno la verdad vamos a pasar al siguiente eh el siguiente es diablos dolesa me gusta eh me gusta eh de diablos dolesa me gusta es eh la forma que entran entran ya con todo eh entran ya con un buen ritmo eh y la verdad es que son bandas que oye da gusto ir a grabarles da gusto verdad son bandas que te hacen pasar un buen rato eh y creo que no está de más que vayan ustedes a verlos porque está oye está genial por eso desde aquí charlie os desea de voto charlie os desea feliz navidad a a todos vosotros eh obviamente ya que no tengo contacto con ninguno porque no os conozco pero al menos he podido oír a veros y oídos y oído y eh pues eso me han gustado como habéis tocado al menos en la cabronada en la cabronada musical pasamos al siguiente pasamos al siguiente el siguiente le toca a Tabalés de Chaldiga eh Tabalés de Chaldiga eh está compuesto de un grupo de percusión de chicas hay muchas muchas chicas y la gran mayoría son guapas eh podríamos decir que sí hay chicas tanto chicos pero pero más chicas que chicos y eso siempre mola pero pero quitando eso eh podríamos podríamos decir que es un grupo de percusión que toca bastante bien también recomendable y estáis invitados a que vayáis a verles obviamente que otra cosa no puedo decir no puedo decir otra cosa así que eh buenas fiestas a y feliz navidad a estas bandas de percusiones eh y pasamos a la siguiente la siguiente es Batuquetumba vale Batuquetumba vamos a darle la opinión de Batuquetumba vamos a ver vamos a ver otra banda que Batuquetumba eh otra banda que empieza también con un buen ritmo eh el bueno algo curioso es el vestimento es curioso muy diferente a los demás bandas de percusión diferente eh y bueno y la música está bastante bien eh otra banda que también recomiendo ir a visitar eh así que si puedes permitirte ir a verlo pues no estaría de más así que desde BatuCharlie os desea feliz navidad a todos vosotros pues vamos a la siguiente la siguiente y la última bueno la penúltima la penúltima es eh banda no matavalis vale la banda no matavalis era la última de de la cuarta cabronada musical en la cual pues yo le me di caña yo recuerdo que yo le dije al 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 capataz de la banda le digo le dije bueno espero que la espera la espera de vosotros merezca la pena si si se lo dije tal cual y oye han cumplido la verdad eh la verdad es que digo si me me recuerdo lo que dijo dijo eh eh ya nos ya nos están metiendo caña jajaja y y y y si la verdad y yo soy de los que piensan si quieres triunfar tienes que darlo todo porque si empiezas a en modo flojo me parece que no triunfas tienes que darlo todo dar tus mejores temas todo eh dar vamos tienes que dejarte el lomo en en dicho evento para poder triunfar así es como se gana ganar es ganar como dice vin diesel dominic toretto eh eh pero bueno quitando a pasan furios de lado eh otra banda que también es muy recomendable que vayáis a verla y los últimos los últimos los últimos los últimos los últimos eh brincadeira no he tenido la opción de verlos porque nunca me entero de sus actuaciones no publican nada en sus redes sociales cuando cuando me entero ya 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 han ya pasado ese evento y la verdad es una lástima porque yo me gustaría ir a verlos y nunca me entero cuando son sus bolos creo que hay alguien que debería de estar atento a las redes sociales y publicar esos eventos para que así la gente pueda asistir porque si tú no publicas los eventos como la gente sabe que tú estás actuando ahí para poder ir a verte o al menos eso pienso yo eh brincadeira toca bastante bien eh lo que tengo el lo que tengo sabido de brincadeira es que se van a todo internacional y la verdad es que los he escuchado tocar y tocan bastante bien señores así que yo recomiendo muy buena muy buena banda para ir a escucharles y verles y la verdad pues a todas las bandas que acabo de mencionar felices fiestas a todos eh y bueno y bueno pues ya nos veremos en otros bolos que haya de individual o grupal de de varias bandas y entonces pues la banda las la las las campañas solidarias eh que hubo en esplugas no fui porque no quería tener problemas eh por el hecho de de que me digan no ya es que tú te has puesto a grabar dos vídeos y luego lo estás monetizando y tal y tal y tal y entonces no quería problemas y por eso digo como es una campaña solidaria pues mejor no se no se graban y y ya así que eh pues con esto con esto me despido eh Batuchardi se despide un saludo like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima brothers y muy recomendable las bandas que os he dicho ir a verlos no os arrepentiréis un saludo y hasta la próxima bye